Esta es la ciudad que me vio nacer y crecer. La ciudad de mi infancia, de mis amores y recuerdos. La ciudad que me alimenta y me inspira. La ciudad de mi vida. Ahora la recorro en todos sus recovecos. La exploro de la mano de Gonzalo, mi amigo y compañero de viaje, para que nos cuente todos sus secretos. Para descubrirla como si fuera la primera vez. Para verla con ojos nuevos y frescos. Para que nos sorprenda y nos lleve por sus calles, parques, museos, sabores y se extienda entre nosotros nueva, brillante, luminosa. Acompáñanos en esta nueva aventura. Ahora descubriendo la magia de la hermosa, misteriosa y vibrante Ciudad de México. La nueva viga es el mar de la ciudad, el puerto más grande de México. Desde primera hora, llegan de todas las costas mexicanas un sinfín de especies marinas para ser distribuidas a la capital y a todo el país. Don Ángel es un marinero de tierra. Con 20 años de experiencia en el negocio del pescado y el marisco, es el guía perfecto para adentrarnos en este océano citadino. Por ejemplo, mira, aquí podemos ver las diferencias en lo que es el pulpo y lo que es un calamar. Porque además luego sí hay que ponerse abusado, ¿no? Ah, sí, te pueden dar gato por liebre. Definitivamente te pueden dar gato por liebre. Hay que decirte cómo dicen, aquí dirían hay que ponerse tocha. La diferencia con el calamar es el precio. Te cuesta lo doble un pulpo que el calamar. Ah, no, pues hay que ponerse abusados. Aquí podemos ver, por ejemplo, el pulpo tiene su cabecita. Es muy diferente al calamar. Y aparte tiene las ventosas, que se llaman, están pegadas al tentáculo. Las ventosas del calamar están brotadas, haz de cuenta que están salidas. Sí, claro, como más redonditas, ¿no? Y están dentadas, tienen dientitos. Aquí, por ejemplo, mira. Ah, mira. En cada ventosa, en cada tentáculo tienen unos dientitos. Y aquí lo podemos identificar fácilmente. Simplemente, viéndolos juntos, pues no se parecen, ¿no? Claro. No, porque estas están más pegadas, están como más abiertas. Ahora, en valor proteínico es el mismo. La diferencia es en el precio. Claro. Ah, ok. Ay, mira, qué bonitos ostiones. Este es pescado sacado el día de ayer. Ajá. Viaja en la noche, llega aquí. Esto es lo más fresco. ¿De dónde viene? Viene de Tampico. ¿De dónde lo traen este chuperson? De Tamiagua. De Tamiagua. Se le mete lo que más se pueda y se empieza a hacer palanca. Miren, ahí está tirando el abuelo. Ajá. Es señal de que el oción está bien fresco. Claro. Ay, qué belleza. Venga, nada más. Qué cosa. Qué rico. Se le despeja, se le desprende del callo de agua. Sí. Ahí está listo. A ver. Listo para usar. Listo para probar. A ver qué tal. ¿Qué tal? Buenísimo. La combinación de sal de mar. Ah, yo sé. También. La parada de descanso, ¿no? Sí. Es un típico del mercado de la Nueva Villa, la empanada. Desde luego, aquí si vienes y no comes una empanadita. ¿Y de qué hay en el chiso? De varias cosas. De pulpo, de pescado, de camarón, pulpa de jaiba, ¿no? Que nos la traiga. Que tal, buenas. Buenas tardes. ¿Qué le vamos a servir? Ay, yo le pido una de camarón, por favor. ¿De pulpo? Una de pulpo. Ay, qué rico. Este es de camarón. ¿Y esto se le echa limón? Ah, es al gusto, ¿eh? Es donde le quieras comer. Y luego, como que se imagina que nada más a la Nueva Viga hay que venir a comprar pescado, pero lo que estoy viendo es que puedes comer delicioso. Puedes poner de todo. Hacemos muchísimos restaurantes. Bueno, restaurantes, pero ya es así como que puedes ir picoteando en todos lados, como que también es todo un recorrido gastronómico. Pescaditos, las empanadas sobre todo. ¿Qué nos vas a preparar hoy, Ángel? Aquí veo como muchas cosas que se ven muy ricas. Bueno, ese se llama michote de pescado. Es tradicional de, por allá del rumbo de las pirámides de Teotihuacán. Las cosas más sencillas a veces, pues son las más ricas, ¿no? Las más sabrosas. ¿Y qué pescado vamos a preparar hoy? Bueno, el día de hoy vamos a preparar sierra. Ok. Ahorita la vamos a degustar con todo y piel, ¿sí? Nada más lo único que le quitamos fueron las espinas, las escamitas, que esto casi no trae, ¿sí? Entonces es el lomo de sierra con piel y sin espinas. Aquí tenemos el choconostle, ¿sí? Que es una tuna agria. ¿Cómo es? Yo no lo conocía. Entonces vamos a ver cómo limpiamos un choconostle, que tiene varios pasos. Le vamos a quitar primero las orillas y después le vamos a quitar la cascarita. Posteriormente lo vamos a partir para sacarle los huesitos que tiene aquí adentro. La semillita. La semillita. Que esas son re duras, ¿no? Ah, sí. Es como encontrarse una piedrita en los frijoles, ¿no? Lo vamos a picar y lo vamos a añadir a toda nuestra verdura, que ya la tenemos previamente picada. ¿Y ahí sí que tienes? Tenemos el nopal, tenemos cebolla, tenemos el choconostle, tenemos tomate y ajo y nos va a faltar el epazote. El picado del pescado es muy fácil, ¿no? Únicamente lo vamos a agarrar y hacemos cuadritos. Además son filetitos larguitos, ¿no? Sí. ¿Por qué le dejas la piel? ¿Le da sabor? Le da más sabor y sobre todo las propiedades que tiene la piel, ¿no? Aquí lo vamos a incorporar todo y todo lo vamos a revolver. Los nopalitos, bueno, de esta manera, igual como con la cebolla o con un jitomate, lo agarramos así y ya lo podemos manipular perfectamente y picarlo. Y además veo que son nopales muy tiernitos, ¿no? Que finalmente eso también va a ayudar a darle como humedad al platillo en lugar de unos ya más viejitos que luego son más duros, ¿no? Claro. Tenemos aquí el epazote. Entonces, pues agarramos el montoncito de hojitas. Y para darle de comer a tanta gente. Sí, es una manera muy rápida de... 70, ¿qué dice el epazote? Sí. Entonces aquí vaciamos nuestro epazote. Sí. Para revolver todo esto y nos va a dar un aroma muy rico. Me encanta la idea de toda esta verdura. Bueno, aquí ya nada más vamos a agregar nuestro resto de pescado que ya lo tenemos picadito, ¿verdad? Sí, para que ya esté balanceado. Para hacer una mezcla homogénea. Ya está el exceso de verduras. Sí. Me gusta. No, y creo que como mexicanos no estamos acostumbrados a consumir verduras. Y lo que es cierto es que desde nuestros antepasados la dieta se ha basado muchísimo en la parte de verdura. Entonces qué rico tener un plato que además como en una sola sentada ya te da todo lo que necesitas. Y sin grasa, como decía Ángel, ¿verdad? Y aquí le vamos a agregar la sal al gusto, lo que quisiéramos, de sal. Sí, esto para las personitas que no pueden comer mucha sal, hablamos de diabetes y todo eso, es buenísimo. ¿Quieres que pase la sal? Sí. Aquí le vamos a poner una porcincita. ¿Y pimienta querés? No, con esto nada más. Como esto es al gusto, bueno, ahorita lo probamos, ¿no? Sí. Oye, ¿tú casas tú cocinas? O nada más en los sábals. Nada más en los sábals. No, sí, yo cocino también. ¿Sí? Sí. Muchas veces dicen, no, yo no cocino. Sí, cierto. Ah, pues es bien. Soy de los que cocinan, además me gusta, ¿no? Sí. No, ve que... No, todavía está. Dicen que están los bebiendo, ¿no? Sí, ahorita con la tapa. Ya ahorita ya nos cambió el colorcito de... Ya, ve, ya cambió el color del nopal. El pescado, lógicamente, ya está, ya está cocidito, ¿sí? Y por ahí tenemos unas tostadas, a ver si lo podemos degustar ahí. Va a estar un poquito calientito, ¿no? Hay que tener cuidado. A ver, ponemos una aquí. A ver, la ponés. Ya, te ayudamos. Tienes a tus asistentes de cocina. A ver, otro. Esta es. No la vamos a poner mucho para que no nos quememos. Claro. Sí, claro. Sí. Y para que nos rinda mucho. Ay, no sé. Claro. Vamos a comer más tostadas. Pues si está bueno, no va a rendir mucho, ¿eh? Yo estoy convencida que cuando está buena la comida desaparece rápido. La mejor manera de saber si gustó es cuando ves los platos así. Sí. Sí. ¿No? Ay, gracias. Pues brindamos con la tostada, ¿no? Sí, pero. A los ojos, a los ojos. ¿Qué pasa cuando no te ves así, a los ojos con la tostada? Pues eso es una buena costa. A ver. El trajín de los miles de trabajadores es incansable. La variedad de pescados y mariscos deja con la boca abierta cualquiera. Y a mí me aviva la inspiración para crear un sinfín de platillos dedicados al mar y a sus frutos. Es un verdadero privilegio estar aquí en el Museo Diego Rivera Nahuacali. Es un museo que alberga toda la colección prehispánica de Diego Rivera y que además él mismo diseñó. Entonces sí es como de esos lugares mágicos a donde además me imagino todas las historias que habrán pasado aquí. Y bueno, hoy vamos a hacer una historia nueva porque vamos a empezar a cocinar. Hoy vamos a hacer una sopa de tortilla. Seguramente todos en casa han comido una sopa de tortilla. La sopa de tortilla es muy típica del centro del país. Y hoy, aprovechando que estuvimos en la nueva viga, pues vamos a agregarle un poquito de mariscos para usar la misma receta. Pero hacerle un poquito de modificaciones para que también nos divertamos probando cosas nuevas. ¿Qué necesitamos para preparar la receta de hoy? Necesitamos 10 tortillas del día anterior, media cucharada de aceite, cebolla finamente pecada, un diente de ajo, 5 jitomates asados y pelados sin semilla, 2 chiles pasilla ya asados y remojados, 2 litros de caldo de pollo, 500 gramos de pescado blanco, 300 gramos de camarón ya pelado y cocinado y pulpo. Y para decorar vamos a necesitar queso, cilantro, cebolla y aguacate. Pero bueno, vamos a empezar a cocinar ya la receta. Vamos a tomar aquí nuestras tortillas. Vamos a cortar ahorita las tiritas. Y la idea es hacer unas tiritas muy, muy delgadas. Y vamos a poner todas nuestras tortillas aquí. Ya ponemos todas nuestras tortillas así, con una brocha. Ahora tomamos el aceite y vamos a ir remojando poquito a poquito lo que son nuestras tiritas de tortilla. Vamos a sazonarla con un poco de sal. Y ya, lo vamos a meter en el horno aproximadamente 7 minutos a 170 grados centígrados. Pero bueno, vamos a empezar con el resto de nuestra preparación. Vamos a agregar un poco de aceite. Y vamos a agregarle la cebolla. Y qué bonito sonido, salen de la olla, ¿verdad? Es así como que siempre me encanta. Y bueno, hay que agregar siempre la cebolla a un sartén caliente, que ya el aceite esté caliente. Porque esto va a hacer que se expriman mucho más la parte aromática de la cebolla. Mientras, vamos a agarrar unos jitomatitos. Vamos a quitarle aquí esta parte. Y le quitamos las semillas. Se puede exprimir y vean, normalmente sale muy, muy fácil. Vamos a checar cómo está nuestra cebolla. Vamos a agregarle el ajo. Tengo un diente de ajo. Ya el ajo está... Vamos a quitarle nada más esta partecita. Vamos a agregarle el ajo. Y ya se va a ir cocinando el ajito. Y vamos a agregar nuestros jitomates. Y siempre, cuando agregas cada uno de los líquidos, qué bonitos sonidos, ¿no? Es esta idea de que se está cocinando algo y que se está así como que está ya empezándose a combinar todos los ingredientes. Y aquí tenemos nuestro chile y también vamos a dejar que se dore un poquito. De todas maneras, vamos a freír luego nuestra salsa, pero sí la idea es que agarre un poquito de sabor desde antes, ¿no? Bueno, ya podemos ver que los jitomates ya como que se cocinaron, se ven suavecitos, bueno, los aromas. Esto sí huele a México. Pero bueno, vamos a licuar nuestra salsa. Aquí vamos a agregar a nuestra licuadora. Ahora, lo que es la parte de la base de nuestro caldo, vamos a agregarle nuestro consomé. Vamos a licuarlo. Y como queremos un caldo de jitomate así espesito, ya tenemos que molerlo muy, muy bien. Y lo que ahora tenemos que hacer es pues nada más probarlo. Normalmente el consomé ya es salado, entonces les recomiendo que no le agreguen sal hasta que no lo prueben. ¡Qué rico! El chile guajillo está espectacular. Por eso sí queremos que esté ya un poquito cocido el pescado. Tenemos que estaba en hielo, entonces no queremos que se vaya el agua, porque en el momento que tú tienes agua en el pescado, eso va a impedir que se dore. Y lo que queremos es que cada uno de estos cubitos esté muy, muy bien dorado. Vamos a agregarle un poco de sal, un poco de pimienta. Y ahora vamos a agregarlo a nuestra sartén, asegurándonos también que se vayan todos los jugos que tenemos de aquí. Y vamos a agregar el resto de los ingredientes. Vamos a agregar nuestro pulpo. Y la idea es, nada más queremos que se calienten estos ingredientes en nuestro caldo. Y no queremos que se sobrecocinen. Y entonces ahora nada más vamos a dejar que esto se cocine, empiece a hervir y una vez que está hirviendo ya está lista para servirse. Bueno, ya está hirviendo nuestro caldo. Vean qué belleza. ¿No se les antoja esta sopa de tortilla? Bueno, a mí una sopa así calentita con mucha sazón, es así como que a veces es hasta una comida completa, ¿no? Un buen caldo. Y bueno, vamos ahora a decorar nuestra sopa. Vamos a ponerle la tortilla. Vamos a agregarle también unos aguacatitos. Y si se van fijando, la idea es que vamos a ir poniendo todo con cuidado. Y esto lo podrían ya sea hacerlo en la mesa, que cada quien le agregue lo que quiera de chile. Pero aquí la idea es que queremos también tener un plato que esté ya muy, muy presentado. Y vamos a agregarle el queso. Además, este queso también tiene un propósito porque sí le agrega mucho, mucho sabor. Hay gente que le agrega crema, pero yo prefiero el queso. Sí le va a agregar un poquito más de sabor, pero además va a ser un poco más ligera. Pero bueno, si les gusta la crema, pues también le pueden agregar crema. Y bueno, esto es lo que preparamos el día de hoy. Vamos a ver qué opinan los invitados, ¿no? Acompáñenme. Acompáñenme. ¡Gracias! Aquí contigo y paseado, Ángel, no sabes qué delicia conocer la viga. Muchas, muchas gracias por el recorrido. Yo nunca había ido. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo que estamos viendo, lo que es la nueva viga, pues es el puerto más grande de México. ¿Por qué? Porque nos llegan especies de todos los litorales. Todo lo que es el Pacífico y todo lo que es el Golfo, de todos lados nos llegan esas especies tan ricas. ¿Te gustó la sopa que te hizo Ana o no? Claro que sí. ¿Qué nos hizo Ana? Sí, que les preparé con mucho cariño. Tiene mariscos, tiene olor a la nueva viga. Claro, ¿verdad? Y olor además a que está fresco, ¿no? Porque creo que luego como que la gente dice, ay, qué flojera ir tan lejos, pero vale la pena porque si vas a conseguir un super producto. Y no está tan lejos, la verdad está, llegas en un momento. Un día más llega su fin y con él me llevo nuevos descubrimientos. La ciudad no deja de sorprenderme en su complejidad y amplitud. Ella misma es un océano de posibilidades infinitas. Esta vez me quedo con sabor a mar. Puedo sentir el sabor a sal y a sol, a costa y a México. Hay historias sabrosas. La ciudad no deja de sorprenderme en su complejidad. Hoy acciones en el 44% de losELLI, la ciudad no deja de sorprenderme en su boiler para que acude el avoir.